muy bueno a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva semana sin promo sin promo entre comillas porque nos han puesto una bolsa de mejores jugadores donde está bellingham de la champion está en mape de la champion está harry que mención honorífica está neymar de fuego hay cosas bastante bastante tochas es cierto que también nos han puesto relleno jugadores que no le importan a nadie pero bueno tengo 50 mejoras de elección tendremos sobres tendremos un montón de contenido de calidad y venga chicos vamos a ver si hay suerte empezamos con la primera y la primera tenemos a bright de media 85 además durante esta semana chicos se viene un montón de sbc es por lo tanto todo lo que saquemos de medias no viene espectacular y como estáis viendo los piquis de momento no están muy por la labor esto tiene una pinta de nerfeo brutal mira primero especial que agua b por lo menos es un if que los y siempre valen pasta valen 30 mil monedas oye la broma dónde está mira segundo especial tenemos a hummel ya os he dicho que hummel iba a salir un montón es un medio 88 aunque sea para sbc ni tan mal vamos otro henry 85 de media muy mal es mira luquita caminante claro el problema es que nos han puesto tantas cartas especiales caminantes de oro nos han dejado más bien pocos mira h otro especial más llevamos tres de momento y solo uno de evento madre mía mira aquí o no te toca nada o te toca doble 88 patrick y jarro vea esa bien ni tan mal esa rodrigo 85 venga vale me sirve 5 último de los primeros 50 tenemos otro h de estos de 85 de perfecto perfecto y el último de la primera tanda chicos tenemos a romagnoli pues nada nos queda para acabar chicos una mejora del tino de wii que no le importa a nadie voy a pillar a diogo yota para meterlo en algún sbc y la demás 85 que tenemos pues tenemos otro 87 voy a pillar a donnarumma porque o dejarlo pilla antes la verdad chicos que muy pero que muy flojas vamos a ver si con los sobres tenemos más suerte me la primer sobre chicos el sobre de 50.000 aquí se supone que puede tocar jugador toti menos 1% sería demasiado bonito chicos tenemos no sé ni lo que es bélgica sd madre mía mertens expectativa a ver su realidad chicos mertens y claro este mertens yo ya lo tengo así que este mertens chicos se va derechito para un sbc era demasiado bonito por 200 fc points me la siguiente chico que vamos a abrir elección entre future star mención honorífica road to the final y todos más 86 400 fc points a ver que tenemos aquí aquí momo mío si es que chicos para que innovo para que intento abrir cosas diferentes pues nada otro para sbc esta semana pinta pinta fea no nos vamos a engañar me vamos a por el siguiente chicos sobre de 300.000 incluye un icono future star o héroe de la champions o icono comodín de invierno se viene héroe de la champions 100% a ver icono vale bien quien es o sea hay canu y un icono a las dos cosas a que es icono future star me a uno que no tenga quien es este gerard no está mal no está mal no está nada mal gerard cuando he visto el el héroe pensaba dios madre mía ya me han estafado no está mal no lo tengo además no es repetido así que se celebra cuánto valen hierra oye pues cuesta cuesta como 600 y pico mil monedas así que ni tan mal vea primer sobre que sale bien en el día de hoy veamos a probar ahora un 100 más 83 de 600 mil monedas vamos héroe que no queremos estos héroes hasta las alturas sorlo 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 y el héroe carlitos el apache tv hola bueno es intrafelible de todas maneras creo que a este tv lo tengo creo a ver tv sorlo si hay algún winter bueno viene por detrás ya sabéis que está bugeado oye pues mira cuatro jugadores del equipo de la semana popi renar madrid y a ver qué viene por aquí atrás teber hegerber ederson y repetido hoy arzabal y ya está tío o sea cartas especiales realmente es hoy arzabal y el equipo de la semana flojo eh muy muy flojo me voy a abrir ahora el de 400 mil este dos artículos futbolistas héroe o icono future star mención honorifica del totti bueno un montón de cosas a ver este que tal este también tiene icono o no holland no hegerber ah no solskjaer ay solskjaer y pelea pelea winter será michael owen el pesado riquelme juan román chicos invente juan román por riquelme si que lo tengo no ves este salió mal este salió bastante mal riquelme repetido solskjaer y todo repetido o sea este este sí que no merece la pena para nada bueno con los repetidos chicos hemos hecho a bobby clar del liverpool no vaya a ser que gane el liverpool perdamos aquí una carta contó por encima de 90 de media en marzo la verdad que le han hecho buena carta cara sí buena carta también bueno pues bob y clar obviamente voy a hacer a los dos tanto a kanji como a clar encima han metido una mejora que todavía se puede meter o sea se puede actualizar todavía más así que venga recogemos y seguimos vamos a probar alguno transferible va a ver ojo winter no delantero lautaro martínez de oro y el winter ojalá cristiano será hoy alzabal cien por cien efectivamente 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 hoy alzabal lautaro martínez surle unif y poca cosa más me aprobamos este ahora también va de 200.000 este es transferible a ver el trans el trans que es esto de la champions delantero héroe voler voler y hold on creo que esto es trans el hold on este que ha salido jugador del mes bueno pues el hold on este valía más de 100.000 monedas creo eh si es trans voler cuánto vale todavía no voler es barato ya y hold on cien bueno ha sido unas 100.000 moneditas podría haber sido peor sinceramente la verdad que podría haber sido peor vea otro 100 más 83 ahora que he vaciado el club tenemos azulito españa md gollarzabal y el de detrás quién es de la champions ojo nico williams a harry kane mención honorífica de los toti a ver nico no está mal y harry kane pues es un mediano 23 que para los sbc que nos han puesto esta semana está bastante bien eh este sobre le vamos a dar como aprobado a ver hurri nico nico que vale pensaba que era más caro nico williams un if y hay 34 repetidos h sierjuiz oblat ederson bueno medias altas que me vienen bien zacaria y hoy arzabal no está mal eh no está mal este sobre por lo menos media bastante altas bueno voy a abrir ahora chicos el de medio millón 3500 fc points 70 más 83 a ver qué tal este un if de portada espero que sea bandai uff kimmy di bandai uy que feo uy que feo a ver el if areola hay bien areola si es que soy muy listo si es que conozco mucho este juego a ver un winter o algo que venga por detrás porque no se había arzabal locatelli de leali de las cartas estas de los pros lukita modri griezmann madre mía muchas medias mucho para sbc y hoy arzabal y zacaria en todos los sobres no es el día eh no es el día de abrir sobres bueno con todos los repetidos chicos también hemos terminado a el akangi sbc así ya nos garantizamos que gane en liverpool o gane en city vamos a tener la carta buena de cualquiera de los dos 85 de ritmo 89 de defensa 89 de físico carta muy buena eh eh mira aparte de toda esta carta eh con los repetidos también hemos hecho la mejora hemos hecho algún if osea tenemos cosillas a ver los if estos mirale somero 87 otro if mas tenemos david neres mismamente y el último de estos a billar amertens vale ahora nos faltaría la mejora esta sorpresa y en la mejora sorpresa mira tengo a command de hielo a renard de hielo y a becker e intuyo que el mascaro será el command de hielo así que vamos a pillar a command que este command cuesta si 150 mil monedas así que ni tan mal y venga último sobre de hoy y mañana continuo el sobre de 30 más 85 el de 600 mil monedas a ver este otra vez hurricane no? va a ser humes humes y detrás de humes efectivamente mención honorifica efectivamente detrás viene hurricane caer que hurricane en media 93 está bastante bien a ver por detrás chicos desearme suerte un cristiano algo de eso yo que sé detrás detrás no viene nadie humes nico oh que mala suerte isco de fuego terrible 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 todas las cartas especiales repetidas terrible bueno venga chicos para terminar tenemos recompensitas y el sobre nuevo de 750 mil monedas lo importante chicos a ver ha merecido la pena este show de futchampions pues mira sorlot 88 ni tan mal el segundo más 84 zacaria 87 de media y el tercero de las recompensas a lucy bronce otro 87 bueno los piquis en su línea a ver los sobres bueno después de las recompensas chicos vamos a abrir este nuevo 275 mil monedas nos dan cosas variadas esto es dinastía ¿no? españa mco ah no hay fuego y isco isco al arcon y richarlison de fuego los dos esto es lamentables ya richarlison de fuego me tocó en su día así que F acervi grillis jinter hoy arzada vaya sobre vaya sobre malo bueno pues ya sabéis chicos que sobre no hay que abrir y ahora con todos estos repetidos pues terminamos el icono en un momento bueno con los repetidos chicos hemos terminado el iconito el icono más nerfeado que nunca ya sabéis de los dos iconos que he hecho de esta semana no ha salido ni uno bueno y venga a ver si hoy tenemos suerte a ver le damos y ya lo tienes vale solo tengo uno solo tengo uno que es el primero y Ernesta el primero F segundo Petit 87 madre mía y el tercero Fran Ribery si hubiera sido el ribery toti pues bueno no hubiera hasta mal pero bueno este ribery no va a jugar jamás en la vida si hubiera sido el toti así que nada cuánto vale ribery trescientas y pico mil efe y venga chicos el último sobre el sobre nuevo sobre de setecientas cincuenta mil monedas no sé si hemos tenido algún sobre más caro en la historia de ultimate team incluye cuatro iconos de future star héroes de la ucl iconos comodín de invierno con uno de más ochenta y nueve osea este sobre para la serie para el fatal cuidado que ni tan mal chicos cerramos el vídeo de hoy con iconos estoico ah no verbatov de la champions venga dime que dime que no es Owen el winter a ver verbatov madre soy un desgraciado van distelroy madre este sobre este sobre para la serie tampoco para la serie tampoco a ver van distelroy arnold aspas todo repetido verbatov riquen canu castellanos madre de dios terrible chicos no abráis este sobre no abráis este sobre el peor sobre que he visto en mi vida y vale cuarenta y cinco pavos ya lo veis dejad un me gusta suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chao la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la futchampions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable y saludo des 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 des